Así llegó al país, deportado y esposado, quien un día fuera diputado y empresario. Le hablamos del exdiputado del extinto Partido de Conciliación Nacional, Roberto Carlos Silva Pereira, quien fue detenido en el aeropuerto de El Salvador por la Interpol y la PNC, tras llegar deportado de Arizona, Estados Unidos, donde estuvo 12 años. Las autoridades de inmigración lo reubican o lo ubican en el estado de Arizona, posteriormente él es resguardado en un centro de resguardo de inmigraciones en los Estados Unidos. La dirección de inmigración de los Estados Unidos lo remite hacia El Salvador. ¿Quién es Roberto Carlos Silva Pereira? Tiene 44 años, originario de Jiquilisco, Usulután. Fue futbolista de Club Deportivo Águila. En el año 2000, incursionó en la política como concejal en la alcaldía de Jiquilisco. Luego compitió para ser diputado suplente por el Departamento de la Unión en el Partido de Conciliación Nacional en el periodo 2006-2009. El 25 de septiembre de 2006, la Fiscalía inició el proceso de investigación. Fue capturada su esposa Nora Emilia Parada y su suegra. El 17 de octubre de ese mismo año, la Asamblea Legislativa crea una comisión de antejuicio y el 27 de noviembre de 2006, la comisión desaforó al diputado, pero a principios de 2007, huyó de manera ilegal a Estados Unidos. Entre los delitos que se le atribuyen en El Salvador están el soborno de 22 alcaldías para licitaciones de obras y el lavado de al menos 14 millones de dólares. Este delito lo cometió el imputado a través de diversas modalidades para blanquear los capitales procedentes de actividades delictivas. Una de las modalidades que utilizó es utilizando el sistema financiero, utilizó también empresas de fachada y también utilizó prestanombre, lo que es conocido normalmente como testaferros. Es decir que él gestionó que se le fueran adjudicadas obras con diferentes alcaldes de diferentes municipios de El Salvador y a cambio de que le adjudicaran obras de construcción, él les dio dinero a los alcaldes. También estaría implicado en el asesinato de tres diputados del Parlasen el 17 de febrero de 2007. Los diputados de ARENA, Eduardo Dawison, William Pichinte y José Ramón González y su motorista Gerardo Ramírez, fueron brutalmente asesinados en Guatemala. El entonces director de la PNC, Rodrigo Ávila, inició las investigaciones y determinaron que los hechores eran policías guatemaltecos. Los delincuentes alegan que se les dijo que estos eran colombianos, que traían dinero u otras cosas. Al final no encontraron nada. Y cuando realmente se dan cuenta de la identidad de las víctimas, esto genera en ellos una decisión de matarles, de asesinarles y de quemar toda evidencia. Por eso es que no se roban nada. Los agentes policiales de Guatemala capturados fueron asesinados días después en el centro penal El Boquerón. Tras las investigaciones, un testigo criteriado denominado Fredis aseguró que tuvo reuniones con el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira para perpetrar el ataque contra los diputados del Parlasen. Rodrigo Ávila, ahora diputado de ARENA, pone en perspectiva estos graves incidentes. Una investigación, en ese entonces este servidor era director de la policía, que tenía que ver en aquel momento con temas de lavado de dinero y con narcotráfico. No así con el tema de los asesinatos en Guatemala, los cuales surgen posteriormente. Y en una investigación posterior hay una vinculación que se hace del señor Silva con el caso de Guatemala. El fiscal general reconoce que Silva Pereira también enfrenta acusaciones penales en el vecino país. Él tiene casos pendientes en Guatemala, por lo cual es requerido también por el gobierno de Guatemala. Nuestra idea es procesarlo aquí en El Salvador, ya que él está en el país, que lo hemos logrado traer. Y que una vez que él sea condenado y haya cumplido su pena, pues pueda ser enviado a Guatemala para que él afronte los procesos que tiene. El diputado del Partido de Concertación Nacional, Antonio Almendariz, hace una aclaración de la participación política que tuvo Roberto Carlos Silva Pereira entre 2000 y 2006. Él fue diputado del Partido de Concertación Nacional. Nosotros somos el Partido de Concertación Nacional. Es un partido nuevo en la que algunas prácticas del pasado que no nos gustaban fueron eliminadas. Hecha esa aclaración, bueno, qué bueno que venga él a afrontar la justicia del pueblo salvadeño. Aquí cometió el crimen y qué bueno que Estados Unidos lo ha matado para acá. El presidente Nayib Bukele explicó la razón por la que el exdiputado Silva Pereira ha sido recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatrás. Nosotros como ejecutivo tenemos que garantizar que el exdiputado no se dé a la fuga, pero el temor mayor que tenemos es de que alguien quiera atentar contra su vida. William Chanta, TCS Noticias.